Con la presencia del alcalde Christian Vitori, se desarrolló el segundo seminario de Educación, Sustentabilidad y Eficiencia Energética. Los principales objetivos con los que se llevó a cabo este encuentro son educar a agentes sociales con conocimientos y herramientas, difundir su compromiso con los recursos naturales y fidelizar con la comunidad acciones en torno a esta temática. Este seminario precisamente apunta a los actores sociales, a los actores de la educación. Yo creo que más allá de los planes estratégicos que el municipio tiene para trabajar en temas medioambientales, en distintas áreas, lo importante es enfrentar este cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma sin duda que se enfrenta a través de un proceso educativo. Para el jefe de la División de Educación del Ministerio del Medio Ambiente, el conocimiento en esta materia es el eje principal de una ciudad que cuida de la naturaleza. Nosotros esperamos que tengamos proyectos educativos, consejos ambientales, o sea que las escuelas definan identidad de los estudiantes que quieren formar en estos temas. Con esta actividad, Maipú continuará generando iniciativas para ir en defensa del ecosistema. Gracias. 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 Gracias.